Hola, bienvenidas y bienvenidos a Basque Center on Cognition, Brain and Language, BCBL. Este es un centro internacional de investigación interdisciplinar para el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje. Aquí buscamos desentrañar los mecanismos neurocognitivos involucrados en la adquisición, en la comprensión y en la producción del lenguaje. Para llevar a cabo nuestra labor disponemos de distintos espacios, técnicas y maquinaria que os mostraremos a continuación. En nuestras instalaciones disponemos de magnetoencefalografía, resonancia magnética, eye tracking, electroencefalografía, unos laboratorios conductuales y un baby lab, nuestra aula de estudio de bebés. En esta sala llevamos a cabo los estudios mediante la técnica de magnetoencefalografía. Se trata de un método no invasivo para medir la actividad cortical. Utilizamos este método para mapear la actividad cerebral mediante la grabación de campos magnéticos producidos por las corrientes eléctricas que generan las neuronas cuando se comunican entre sí. Gracias a este aparato podemos ver en qué momento y lugar se ha activado una región concreta del cerebro, lo que resulta fundamental para entender cómo están implementadas nuestras capacidades lingüísticas en el cerebro y cuál es la relación entre las estructuras cerebrales y sus funciones. Tras un breve proceso de preparación que nos permitirá monitorizar los parpadeos, el pulso cardíaco y la posición de la cabeza, él o la participante se sienta en la silla de la máquina y realiza distintas tareas. Son ejercicios sencillos como leer frases o palabras, escuchar sonidos o ver imágenes y están relacionados con procesos como la memoria, la atención, la comprensión y el habla y nos permiten ver cómo se representan estos en el cerebro. Sigamos con nuestro recorrido y vayamos a la sala en la que está el escáner de resonancia magnética. La imagen por resonancia magnética es un procedimiento clínico y de investigación no invasivo que permite mostrar en imágenes los circuitos cerebrales que subyacen en la ejecución de una tarea determinada. A su vez, esta técnica nos facilita información acerca de la estructura y los distintos tejidos que componen el cerebro. La resonancia magnética funciona mediante un imán muy potente. Por eso, se realiza en una sala aislada en la que no se deben introducir objetos metálicos. Con este método se mide la actividad cerebral. Para ello, se monitoriza cuánto oxígeno están consumiendo las neuronas de las distintas regiones del cerebro en un momento determinado. Las tareas consisten en visualizar imágenes, frases, palabras o letras. Y los participantes deberán responder mediante unos mandos o de forma oral. Además de las tareas, habrá momentos en los que obtendremos imágenes de la estructura anatómica del cerebro. Cabe destacar que el escáner hace ruido mientras captura las imágenes, por lo que os proporcionaremos tapones y auriculares para minimizar las molestias. Y es que toda esta maquinaria facilita mucho nuestro proceso de investigación, pero sin duda, vuestra colaboración es fundamental para llevar a cabo nuestros estudios. ¡Animaos a participar! Los estudios conductuales se llevan a cabo en estas cabinas insonorizadas, que disponen de un ordenador para realizar las tareas. En estos estudios utilizamos distintos tipos de tareas, por ejemplo, ejercicios que ponen a prueba la atención o la amplitud de la memoria, así como test para medir parámetros verbales y no verbales y conocer el nivel lingüístico de los participantes. Los estudios conductuales miden variables clásicas en psicología, como el tiempo de respuesta o los aciertos y errores al responder. El valor de estas medidas reside en que permiten estudiar los mecanismos sobre los que se fundamentan nuestras capacidades cognitivas. Los estímulos pueden presentarse de manera visual o auditiva, y las respuestas se pueden dar de forma manual y verbal. Las tareas consisten en leer palabras, escuchar estímulos auditivos o visualizar imágenes. Este es un dispositivo llamado EyeTracker, que está conectado a un ordenador. Colocamos la barbilla aquí, y una vez calibramos el sistema, ya estamos listos para empezar con nuestro experimento de EyeTracking. EyeTracking es el proceso de medir el punto de fijación de la mirada o el movimiento del ojo que se utiliza en la investigación del sistema visual, la psicolingüística, el marketing o en el diseño de nuevos productos. El EyeTracker mide la posición y el movimiento del ojo a través de una fuente de luz infrarroja y una cámara. Mientras el participante mira un estímulo en la pantalla del ordenador, la luz infrarroja se proyecta sobre su ojo y la cámara graba el reflejo. La técnica EyeTracking nos permite investigar los procesos mentales subyacentes durante tareas de lectura o de procesamiento de imágenes y vídeos. Y así, podemos estudiar procesos cognitivos como la atención, la memoria, la resolución de problemas o el lenguaje. Esta técnica nos resulta particularmente útil en el estudio de la lectura. Los tipos de movimiento de los ojos que más nos interesan son las fijaciones y los movimientos sacádicos. Movimientos muy rápidos que duran entre 20 y 200 milisegundos. La electroencefalografía es un método para registrar la actividad eléctrica del cerebro, la cual se crea porque las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos. Es un método no invasivo, sin riesgo para el participante, en la que unos electrodos colocados en un gorro como este se ponen en contacto con el cuero cabelludo. La técnica EEG permite monitorizar la actividad neural con una precisión de milisegundos. La técnica específica que se utiliza en neurociencia cognitiva se llama potenciales relacionados con eventos y se refiere a la media de las respuestas eléctricas que se dan en el mismo instante en el que el cerebro procesa los estímulos que se le presentan. También se pueden reconstruir los patrones de sincronización entre distintas poblaciones neurales a través de la estimación de las oscilaciones eléctricas de los circuitos cerebrales. Se realizan tareas sencillas ligadas a la memoria, la atención, la comprensión y el habla y nos ayudan a observar cómo se representan estos procesos en el cerebro. Como veis, todas las tareas y pruebas son muy sencillas. Solo hay que colocarse el gorro y disfrutar delante del ordenador realizando algunas tareas. Os animamos una vez más a que acudáis aquí a BCBL a pasar un rato agradable con nosotros y ayudar a nuestro equipo a avanzar en lo que mejor saben hacer, investigar. Ahora nos encontramos en el Baby Lab. Este es un laboratorio en el que estudiamos la adquisición del lenguaje en bebés de 4 a 36 meses. Por ejemplo, observamos qué sucede en las distintas etapas del desarrollo o cómo están organizadas esas habilidades en el cerebro, así como la influencia de un entorno monolingüe o bilingüe. Durante las pruebas, que son muy cortas y sencillas, el bebé estará sentado en el regazo de su acompañante, que llevará auriculares y gafas oscuras para no percibir los estímulos y así evitar influir en las respuestas del bebé. El proceso estará supervisado por los profesionales del laboratorio en todo momento. En el Baby Lab utilizamos diversas técnicas. Por un lado, la espectroscopía del infrarrojo, una técnica de neuroimagen que registra la actividad cerebral midiendo la saturación de oxígeno que hay en la sangre. Para ello, colocamos un gorro que contiene una serie de emisores y receptores de luz infrarroja que es inocua para el bebé. Por otro lado, utilizamos la electroencefalografía para medir la actividad de las neuronas. También utilizamos la técnica de eye tracking que nos permite examinar con precisión los movimientos y lugares donde se fija la mirada. Para ello, colocaremos una pegatina en la frente del bebé como punto de referencia para que la cámara siga todos los movimientos de una de sus pupilas. El procedimiento es totalmente inofensivo y respetuoso con el bebé. Por último, se realizan estudios conductuales que miden respuestas naturales de los bebés, como la duración de su mirada cuando encuentran estímulos visuales o auditivos, que permiten estudiar los mecanismos subyacentes a nuestras capacidades cognitivas. Aquí trabajamos e investigamos con la esperanza de poder implementar todo este conocimiento y trasladarlo de vuelta a la sociedad. Esperamos que os haya resultado interesante este breve recorrido por nuestras instalaciones y os invitamos una vez más a participar en nuestros estudios. Os esperamos con los brazos abiertos aquí, en Donostia San Sebastián, en Basque Center on Cognition Brain and Language, BCBL. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!